Matías Grünewald, Calvario del retablo de Isenheim. Junto a Durero, Grünewald es el representante más importante de la pintura nórdica de principios del XVI y al mismo tiempo su polo opuesto. Si Durero emplea la línea como medio de creación artística, Grünewald emplea el color, al que concede una expresividad inaudita, mientras que Durero, a medida que evoluciona, centra su atención en los nuevos avances del Renacimiento, Grünewald sigue ante todo las tradiciones medievales. El célebre Calvario del retablo de Isenheim manifiesta los sufrimientos de Cristo con una energía nunca alcanzada, ni antes ni tampoco después. El cuerpo desfigurado, con la cabeza profundamente caída y un color aproximado al gris, presenta todos los síntomas de los tormentos ya superados, en los músculos y tendones distendidos y en los dedos rígidos como en un espasmo. La impresión de un cuerpo que cuelga pesado de la cruz se intensifica aún más con la ligera flexión del madero horizontal. La crueldad de lo que está sucediendo se refleja en la negrura del paisaje y en la expresiva exacerbación de los gestos de la Virgen, San Juan y la Magdalena. Única en la expresividad de las actitudes, la representación de Grünewald adquiere su carácter abrumador, en particular por la fuerza que irradian los colores y contrastes de color. Ningún otro pintor de la época de Durero ha despertado de un modo similar la emoción del espectador sirviéndose de la ejecución pictórica en lugar del dibujo.